Con tu mano en la mano del Señor de Galilea Con tu mano en la mano del Señor que calma la mar Mi Señor te cuida y te guía noche y día sin cesar Con tu mano en la mano del Señor que calma la mar Con tu mano en la mano del Señor de Galilea Con tu mano en la mano del Señor que calma la mar Mi Señor te cuida y te guía noche y día sin cesar Con tu mano en la mano del Señor que calma la mar Con tu mano en la mar Por lo que te cuida y día sin cesar Gracias.